Esto implica que usted es responsable de exponerse en práctica, de asimilar eso, de hacer eso parte de su vida. Y hablando de un conocimiento de la verdad, de la verdad, de cualquier cosa. El resultado de esto depende de la elección personal de cada uno. Habrá gloria, su fin, para los que joven y aconían por la verdad revelada, y habrá alejamiento del padre para los que se revelan contra la verdad. Así es, es decir, lo que se entra en la madre. Según Jacobo, fuera perteneo estarán muchos movidores, hormigados. Y también los que dicen que da lo mismo, la verdad, que le digo, porque aquí le dicen eso. Por ejemplo, yo le demuestro a una persona que comprendo a la gente, que no se comprende ni a un niño. ¿Sabes lo que me dicen? Probablemente se dice usted también. No, pero da lo mismo. Da lo mismo, cualquier momento. Entonces, son oídores oídores oídales, y eso es para quienes todo le da lo mismo. La verdad es que el error, es un persona que dice la estructura que está recibiendo. ¡Wow! Se le da, me lo decís. Fíjense que no estoy diciendo que se van a perder. Eso lo perdonemos muchas veces, ya lo has asciado. Que no es que se van a perder, pero de estar fuera del rey, pero de la policía, 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 de la policía. Pero de la policía, de la policía, de la policía, de la policía. Lo que está queriendo deciré, un puesto que no, o lo que sea, la policía, de la policía, de la policía, de la policía. Para eso hay que aceptar, seguir al Mesías en todo Seguir al Mesías implica practicar la verdad No solamente ser un oídor olvidados Así que nuestra invitación finalmente, cuando terminamos Es que hablamos y sigamos la verdad Escuchemos, escuchemos a que digo Yo soy el camino, la verdad Y en el Padre y en la iglesia, los traen en el 14.6 Es decir, vamos a seguir las formas Vamos a seguir a Él el simbólicamente Y lo que es el Padre en el 3 de la iglesia Él no está incorporada, adoptada Sobre tanto, seguido a Él, a Él Y damos seguir a la verdad Eso no quiere decir que Adicionalmente vamos a seguir a Él y no tenemos que estudiar la biblia, ni hacer nada ni ir a las reuniones, ni nada porque la tenemos a él no, a su vida reciente, estamos trabajando, a su vida en la renuncia, a lo que no necesita en el sitio, en el mundo de comercio sexual no se puede estudiar, no Lo don cypilir, ni aprender, ni conmocer nada solamente quiere decir que elессia pero el gilisoss plica todo eso, el gilisoss plica dedo viciar a adorar al padre de unesse es que, ocultar la metálica y ponerla en práctica, eso es seguir las veces ok, pues les dejamos hasta aquí el tema de hoy luego que en todos modos se les voy a despedir a todos los clientes que guarden que nos favorezcan y nos despedimos entonces de los hermanos que están despejando una próxima y nos despedimos entonces hasta la próxima semana y luego bendiga otra vez a todos el nombre de Rochila Rochila Shalom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!